La sesión extraordinaria correspondiente al 22 de noviembre del 2012 con un único punto en el orden del día que corresponde a la lectura de la declaración institucional de la excelentísima Diputación Provincial de Jaén a la que se ahiere este excelentísimo Ayuntamiento de Linares. Por tanto, en primer lugar, dará lectura la señora Domínguez como responsable del área a esa declaración institucional a la que nos sumamos como Ayuntamiento y que forma parte de ese manifiesto de todas las diputaciones. Gracias a las concejalas y todo el público, todas las mujeres y hombres que estáis aquí hoy con nosotros acompañándonos y que después también os acompañaréis en la concentración. El 25 de noviembre volvemos a conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Un problema que afecta muy seriamente a nuestro entorno más cercano, a cientos de familias de nuestros pueblos y ciudades y que todavía necesita de un aniversario que favorezca su visibilización y ponga el énfasis en aquellos aspectos que más nos preocupan. Este año ha sido especialmente doloroso porque esta violencia que busca dañar las mujeres se ha ensañado particularmente con otras víctimas, inocentes también, pero mucho más vulnerables, sus hijos e hijas, que como víctimas directas e indirectas sufren la violencia de género. Hemos vivido con especial consternación la muerte de menores a manos de su padre, pero también hemos visto cómo se convierten en testigos de las agresiones y de los asesinatos que tienen como víctimas a sus madres. No podemos volver la espalda a las graves consecuencias que puede tener en los niños, las niñas y adolescentes, al estar expuestos a la conducta violenta de un agresor de género en su propio hogar, que puede ser el padre biológico o el compañero sentimental de la madre. Además, la realidad nos exige volver a centrar la mirada en los adolescentes y en las adolescentes y jóvenes de nuestro entorno, porque es necesario que aprendan a reconocer la violencia en sus formas más sutiles, naturalizadas y asumidas socialmente, y así ser menos vulnerables frente a ella. Por eso, debemos poner el foco de atención sobre esa violencia simbólica, suave, insidiosa y casi imperceptible sobre la que se construye la identidad de las mujeres y que permite y hace posible la violencia contra éstas. Sin embargo, la violencia contra las mujeres no debe entenderse como un problema de las mujeres, sino como el mayor exponente de la desigualdad entre mujeres y hombres, derivado de una cultura masculina patriarcal que propicia y tolera el ejercicio de esa violencia. Por lo tanto, es imprescindible, por un lado, derivar hacia una sociedad cimentada en la igualdad de mujeres y hombres y, por otro, comprometer a los hombres, junto con las mujeres, en las estrategias contra los malos tratos, en la lucha por la erradicación de la violencia en sus diferentes manifestaciones. En Linares se ha hecho una enorme y firme apuesta por el abordaje de la erradicación de la violencia de género. El tercer plan de igualdad de oportunidades se asumió como objetivo dotar la ciudad de Linares de un plan local para la erradicación de la violencia de género que contenga acciones tendentes a la sensibilización y prevención de la violencia, así como dotar de recursos en aquellos casos en que la violencia se ha producido. Así se hizo, pues en una jornada de trabajo realizada en noviembre de 2008, con todas las instituciones que de un modo u otro intervienen en la prevención, atención y recuperación de las mujeres víctimas de violencia, se elaboró un documento que vino a dar respuesta a las necesidades de las mujeres en todos los ámbitos. Este documento fue el Plan Integral de Linares contra la Violencia hacia las Mujeres, que fue aprobado por unanimidad en sesión plenaria el día 14 de mayo del 2009. El pasado 4 de octubre de 2012, en la Comisión Informativa de Igualdad, los grupos políticos presentes en la misma, tras exponer su propuesta, se acordaron la elaboración de un plan estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres siguiendo las líneas marcadas por el Pacto Europeo por la Igualdad de Género 2011-2020. En dicho plan, se va a contemplar una línea estratégica de actuación contra la violencia hacia las mujeres. En ese sentido, se está trabajando y se van a mantener sesiones de trabajo con los agentes sociales e instituciones que de un modo u otro trabajan por la prevención y erradicación de la violencia. Este documento será la hoja de ruta que desde la unidad y el consenso nos ayude en la erradicación de este enorme y grave problema social. Por ello, en la ciudad de Linares pretendemos actuar en el campo de la igualdad y contra la violencia desde un compromiso político decidido y constante, una visión orientada a la igualdad real y al empoderamiento de las mujeres, un enfoque integral en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, una estrategia que priorice la prevención, una planificación dirigida a sensibilizar a toda la ciudadanía, la voluntad de rentabilizar socialmente los recursos destinados a asistir a las víctimas de violencia de género a través de la coordinación y la mejora continua de las actuaciones y todo ello con la finalidad de hacer de nuestra ciudad un lugar más seguro para toda la ciudadanía, ofreciendo a mujeres y hombres, a niños y niñas espacios y relaciones donde primarán valores como la justicia y la igualdad. Muchísimas gracias. Procederá a la lectura del manifiesto del Consejo Local de la Mujer de Linares por doña Mercedes Ruida. Manifiesto del 25 de noviembre de 2012 del Consejo Local de Igualdad de Linares Día Internacional contra la Violencia de Género Un año más tenemos que reunirnos el 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia de Género y nos reunimos porque nos siguen matando siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas o exparejas y a pesar de que ya vamos consiguiendo que la sociedad vaya tomando conciencia de la existencia del maltrato y de que haya leyes para combatirlo todavía no se juzga como asesinos a quienes nos asesinan. Todavía esta violencia sigue siendo invisible. Todavía esta violencia está impregnando la sociedad en todas sus manifestaciones. Todavía esta violencia sigue siendo tolerada. Todavía las mujeres seguimos siendo objeto de infravaloración discriminación y desigualdad. Vivimos en una sociedad que lucha por avanzar en la lucha contra la violencia de género y se está avanzando como hemos dicho pero las mujeres siguen siendo maltratadas y asesinadas. La violencia de género impregna, se cuela por todos los intersticios de nuestra sociedad. La violencia de género está en toda nuestra estructura de convivencia. Es algo consustancial en la historia de la humanidad. Para hacerlo más visible ahora estamos destruyendo la punta del iceberg que es lo que vemos pero queda la mayor parte dentro escondida invisible una masa pétrea que reconocemos y que la frialdad de las aguas que la rodean no consiguen deshacer contribuyendo a su permanencia por siglos siempre. ¿Por qué? Porque no sabemos o no queremos saber que desde que una niña nace ya se le encomienda valores y obligaciones distintas a las de los niños. Desde que una niña crece ya se le obliga a servir y a vivir para los demás. Desde que una mujer aflora ya empieza a sufrir violencia palabras oeces miradas intencionadas acosos discriminaciones horarios violación trata prostitución. Desde que una mujer deja de formarse para atender otras cosas ya está predestinada a trabajos precarios y desigualdad salarial. Desde que una mujer se empieza a relacionar ya se la combina renuncia a servicios subordinaciones y cambios incluso de físico. Desde que una mujer se empieza se casa o vive en pareja ya deja de ser un individuo pleno para ser el apéndice dedicado a la intendencia de la familia. Desde que una mujer alcanza la madurez y la vejez no deja de seguir estando en función de los demás. Desde que una mujer decide ser sola no por eso se le dejan de encargar el cuidado de los mayores. Desde que una mujer en viuda pierde los derechos económicos a los que ha contribuido. Desde que una mujer es mujer es considerada sea cual sea su situación opción o circunstancia una inferior o una en segundo plano. La vida de las mujeres en general no es fácil viven más años pero en peor calidad de vida. El resultado siempre que no se pliega la mujer no se pliega es la violencia en el trato indiferencias olvidos insultos amenazas golpes o discriminaciones y en muchos casos la muerte final. Y esto existe aún entre nosotros. Ya van muertas más de 40 mujeres y miles y miles muertas en vida desgraciadas infelices agobiadas carentes de la libertad que hubieran podido elegir. Este año 2012 seguimos insistiendo en luchar contra la violencia. Ya somos más pero tenemos que estar atentos a cualquier hecho discriminatorio por mínimo que parezca. Tenemos que seguir siendo los ojos y los oídos de la sociedad rechazar y denunciar cualquier maltrato hacia todas las mujeres de todas las edades niñas, jóvenes adultas y mayores casadas solteras o viudas porque la violencia de género no entiende de edad ni de condición social nivel cultural raza o etnia. Tenemos que tomar conciencia por tanto de nuestro primer deber denunciar cualquier delito y la violencia de género es un delito que se nos quede bien claro. Los hombres maltratadores que son incapaces de convivir en igualdad tienen que saber que la violencia contra las mujeres no va a quedar impune mientras haya una sociedad comprometida. Pues denunciemos no pasemos ni una por ellas por nosotras por todas las mujeres no a la violencia de género. Aplausos Aplausos no solamente por vuestra presencia sino por sumaros de forma consciente a estas actividades de concienciación de mentalización de información de difusión que por desgracia sabemos las cifras que dan las estadísticas que darán y sabemos las que ocurren al final de año pero que hay que seguir en esta senda en esta lucha sin pausa porque por esto por el contenido precisamente de esos manifiestos porque sigue ocurriendo porque va a seguir ocurriendo tenemos que seguir luchando y eso lo tenemos que hacer entre todos y entre todas si es que pasaremos vamos a vamos a concentrarnos en el paseo ahí en la zona central porque aquí la zona de la zona Gracias. Gracias.